Se va a alargar esta final de la FIA Competicione con Rama, Claudio Rama en la posición de Paul, junto con Fernando Armendariz. Detrás estará alargando Víctor Cornejo con Agustín Roberí. Esto es Gris Invertida de cómo salieron el día de ayer. Daniel Garagiola con Eduardo Pancho Braco. Después estará Gustavo Fernigrini con Fabián Gruccio, uno de los ganadores aquí en Antagracia. Lucas Pereira lo hará con Daniel Cosenza. Luego estará Braga con Ribato en la posición 12. Tazca en la 13, Marcelo Julián en la 14. Completa en Hernán Mañenza con Juan Bojanich en la 16. Luego estarán Daniel Veli, Tito Besone y Sierra Cristian Romero, que ganó el primer compromiso del fin de semana. Los saludamos a Javier de la Rose, que está en el sector de boxe con todas las novedades. Javier, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto. Viento de frente en la recta principal para que interpreten un poquito más la condición que tienen los pilotos para la carrera. Me conformo con una carrera similar a la de ayer, donde Veli, Tito Besone y Cristian Romero, el ex campeón de la categoría, fueron grandes protagonistas y se cambiaron las posiciones en el liderazgo de la prueba. Con que sea parecida, estaría contento. Nos conformamos, sí, coincidimos. Hoy, como venimos, como venimos. Sí, sí. Yo creo que van a dar un muy buen espectáculo teniendo en cuenta lo que decía Javier, ¿no? Bojanich, Veli, Fesone, Romero, desde el fondo pueden dar un muy buen espectáculo. Pero, ojo, ojo con... Con Gruchio. No, no, con Robert y con Panchito Braco, que se puede ir para adelante. Sí, ganadores aquí en Altagracia, Romero en el 17, Melillo en el año 2018, Gruchio y Veli ganaron el 19, Gruchio y Stuart Milne en el año 20, el año pasado Veli y Ribato y Veli y Bojanich. Será fundamental la segunda curva del circuito, ¿no? Donde van al frenaje o a la tercera, violento, y ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Con los pilotos que se van a zambullir para tratar de ganar posiciones. Ahí está, el 113 es de Rama, el 111 de Armendariz, el 148 de Eduardo Pancho Braco, el 47 de quien reaparece también el piloto extranjero, Víctor Hugo Cornejo, también está volviendo a la categoría, que está armando un lindo taller con el amigo Conte para autos del TC2000 y del C. Romero es el líder del campeonato, seguido por Veli y por Mayenza. Bueno, ahí van, ahí el auto de Veli, ahí va Tito Besone con el 7, el 3 de Romero, se larga en movimiento recta principal, el semáforo está en rojo, se va a alargar en el cabalén de Córdoba, se cierra el espectáculo automovilístico, todo preparado, se apagó, verde, 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 que te quiero verde, largaron, movió bien Rama primero, se metió por dentro Cornejo, primera curva del circuito, va por afuera el amarillo de Cosenza, que quiere ganar algún par de posiciones, alguno que va arriba de la pintura, pero pasaron todos, sortearon bien la primera curva, se manda por adentro Agustín Roberi, va el piloto Cordobés, que quiere ser segundo, va a ser segundo, lo va pasando el de Azul, a Fernando Armendariz, de Tandil digo, a Fernando Armendariz, ahí están, ya dejaron atrás la segunda curva, van el frenaje, frena Rama primero, ahí está Roberi segundo, el tercer lugar para el auto de Daniel Galagliola, partieron, Rivato, ahí se fue de largo Lucas Pereira, y ahí está Tito Besone, mirá cómo viene Tito, despeinando rivales. Será muy interesante ver de qué manera avanzan quienes estuvieron dominando la carrera el sábado, y lo vemos a Tito Besone. Es a Tito, Romero, ahí estaba Juanito Bojanich, la punta de la carrera es para Rama, el segundo lugar para Roberi, el tercero es para Daniel Galagliola, muy bien, Galagliola había alargado quinto, está tercero. Está bueno, está el sistema de gris invertida, puede no gustar a algunos que sean más puristas en lo deportivo, pero los mezcla, le da posibilidades a los que estaban atrás de estar adelante, y le da la chance a los que son pilotos de estar adelante, de remontar y de tener que pasar a sus rivales. Está bueno, por lo menos en este caso, en iniciativa de la gente de la FIA Competiciones, vamos a esperar en la primera pasada a ver de qué manera se van acomodando en el inicio de la segunda final del fin de semana. Aguanta la punta, ahí está Claudio Rama, va a pasar frente a nosotros, va a cerrar la primera vuelta como líder de la carrera, pero no se le ha podido escapar tanto a Roberi. El local pasa por la recta principal, pasa Rama, medio segundo a Roberi, tercero Garagliola, cuarto Armendariz, quinto Gruchio, sexto Panchito Braco, después Cosenza, viene el arquitecto de Villa de Voto. Octavo quedó el chileno Cornejo, noveno el río Cuartense, Fernigirini, décimo Mayenza. Besone desde el fondo está 14, Belli desde el fondo está 12, Tito afuera. Justo. Besone afuera, ahí va a quedar último, Tito penúltimo, cómo va a quedar cuando atento que ataca Roberi la punta de rama. Qué buena que está la carrera adelante, Roberi va sobre el puntero de la competencia de los de atrás, el mejor ubicado es Belli. Opa, mirá, lo atendieron a Armendariz, le dieron un golpecito de atrás al piloto de Tandil, de atrás viene el auto que conduce Fabián Gruchio. Te dije Gruchio que largó octavo, y ya está adelante, pasó a tres rivales y va buscando el cuarto. A ver, mirá Tito, entró medio desparramado, se quiso mandar al interno, fue para afuera y lo corrigió. Lo pudo volver a meter a la cinta fáltica. Besone que va a perder, perdió mucho terreno y va a pasar seguramente retrasado por delante de Eduardo Rivato, que allá venía en la posición número 18 de la carrera, cuando Mayenza está por delante, lo pasó a Ferni Grini y ahora lo va a buscar a el bigotón Federico Braga, que está por delante de él. Ahí está Braga con el auto número 53. 16 minutos 50 para el final, para cumplir la segunda vuelta de carrera. Garagiola que toca el pasto, lo propio hace Gruchio. Más atrás viene el 111 de Fernando Armendari. Romero que trata de avanzar desde el fondo, el ganador de ayer por ahora. Está ubicado décimo cuarto, recta principal, segunda vuelta de carrera, Andrés. Segunda vuelta de carrera, vamos a ver cuánto avanzó Belli en cuanto a los tiempos, en cuanto a la vuelta. Digo, mirá Gruchio, porque es uno de los más ganadores acá y Gruchio que sigue avanzando, lo pasó a Garagiola y está en tercero. Tercero Gruchio que le gusta y mucho el circuito. ¡Uy! Cuidado. ¡Ay, ay, ay, ay! Armendari. Por afuera que desparramos. Cosenza, trompo, uno para adentro, qué despiole que se armó, Andrés. Mirá Braga, el bigotón zafó, ¿eh? Terrible, ¿no? Porque daban trompos. Esquivada pegó el bigotón. Exactamente. Bueno, ahí va Cosenza, va Braga, cómo esquivó, ¿no? Porque si no, lo agarraba al medio a Fernandito Armendariz. Bueno, la carrera que tuvo este episodio no pasó a mayores, por suerte. Estamos recién en la segunda vuelta de la... de los 20 minutos más una vuelta que tiene esta final. Van 15.43, resta mucho y la reiteración de cómo se inicia todo. Pancho al pasto, Cosenza al pasto, el bigotón que lo esquiva de milagro para no llevárselo opuesto a Armendariz. Bueno, ese punto es piole bárbaro, pero está linda la carrera, mirá cómo vienen, todos juntitos, ahí está con Belli que viene pasando y pasando rivales, quedó por detrás de Fernie Grini en la posición número 10 de la carrera. No te podés quejar, Marcelo, porque tenés material para el que hiciste. Ahí nos monta. Ahí está. Ahí bastante. Mirá cómo vienen los dos de adelante, pegados, son dados, Rama, Roberi, Garaggiora tercero, peleando con Grucho, tercero Grucho había quedado, ¿no? Garaggiora, Armendariz, bueno, Armendariz baja por el despiste, ahora vamos a esperar cuando pasen recta a ver de qué manera están reacomodados todos. Bueno, toma nota Fandy encarburando de todos los despistes para el que hiciste recta principal, Rama aguanta la punta, ¿eh? Cuando está adentro se va al sector de boxes, él derretasca otro cordobés, ahí está detenido, cuando ya pasaron por la recta, tres vueltas, gana Rama, casi un segundo le sacó a Roberi, el tercero Grucho, el cuarto Garaggiora y el quinto ya está Daniel Cosenza. Se la gana Grucho. Viene con todo. Sí, mirá, 43-7 la vuelta. Tremendo lo de Grucho, que ya ganó dos veces acá en el cabalón de Córdoba. El go octavo. Bueno, decime cómo está Belli. Belli está décimo, Cornejo 14, Besone 15 y Romero, ah, octavo Romero es el mejor de los tres que estaban en el podio en la carrera uno. Y Grucho viene como un rayo, ahí todavía le quedan 14 minutos para intentarlo cuando se retrasó Panchito Braco después de ese despiste por esquivarlo al auto de Fernando Armendariz. Qué lástima para el cordobés Tazca, que está muy bien ubicado en el campeonato. Estaba en un momento primero en este campeonato, había caído al cuarto lugar, así llegó, va a estar seguramente en los 10, en los 8 de playoff, después serán 10, pero una lástima no poder estar más vueltas frente a tanta gente en, haciendo de lo calo en su casa. Bueno, Javi, te escucho, pero precisamente estás con Hélder. Claro, una lástima, Hélder, no hacer abandono justo acá en Córdoba, donde vino tanta gente a acompañarte, hacerte el aguante. ¿Qué ha pasado? Temperatura. Se fue a 120 grados, empezó a fallar, se paró y te metes el propio radiador. Una pena, la verdad, pero bueno, así son los fiestas. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a toda la gente que vino, es la verdad un placer con el recorto de público. La palabra, es cierto lo que dice, mucha gente vino a acompañar el automovilismo deportivo este fin de semana al Autódromo Oscar Cavalli. Sí señor, con una multitud que no se mueve y allí está en la tribuna observando la carrera de la FIA Competiciones, Gruchio, Andrés Perco ya está segundo. Sí, porque tiene un auto rapidísimo, está girando más de un segundo más rápido que los rivales. Claudio Rama se mantiene adelante, Gruchio segundo, Romerí tercero a un segundo, se la va a ganar, se la tendría, debería pasarlos por el ritmo que tiene Gruchio, el tiempo de vuelta, más allá de que el récord de Cosenza de 42-97, Cosenza está en el quinto lugar, Romero octavo, Belli décimo, Braco no está tan mal Marcelo, porque está 11. Claro, pero había estado, había alargado la posición número 6 y perdió unos cuantos lugares, el que recuperó lógicamente es Gruchio, porque había alargado octavo, ya está segundo. ¡Upa! ¿Qué hace? Juanito Bojanich con la trompa rota, algo le ha pasado, o sea, se ha tocado con otro rival, sí, mirá, con Pancho me parece, mirá cómo viene la trompa de Pancho, o se habrá roto la de Pancho con tú, con el pasto, bueno, lo sabemos, pero mirá cómo ha quedado el paragolpe trasero y probablemente ha tenido algún encontronazo, Panchito Braco, que venía justamente delante de Bojanich. Claro, vamos a ver a su concurrente acá reclamar en la CDA, no sé, es un tema de Pancho, ¿verdad? Gana Rama, segundo Gruchio, tercero Roberín, cuarto, gana Ghiola. ¿Eh? Mirá, ah, sí. Entra en trompo y lo puede sacar. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Pueden pasar uno por un lado, otro por otro. No lo agarraron al medio de milagro a Juanito Bojanich cuando está Gana Ghiola por delante de Braga, de Daniel Cosenza, de Mayenza y de Romero que se viene. Cristian, el puntero del campeonato, ¿verdad? Exactamente, puntero del campeonato aunque no está sumando demasiado en esta carrera, está Gustavo pero va hacia adelante, vuelta, vuelta, fíjate las últimas dos de Gruchio, la anterior de Roberín, ahí está la pasada con Claudio Rama adelante, Gruchio en el segundo lugar, Roberín tercero, cuarto, Gana Ghiola, sigue girando más rápido Gruchio que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Roberín afuera. ¡Uy! También se va Gana Ghiola, ¡no vuelva! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo retamos a Bulones? ¿Cómo lo esquivó Romero? Romero es el gran, este... ¿Cómo podría decir? El gran esquivador, no me sale la palabra. Haces Lalom, esquivando. ¿Te acordás que ya había esquivado en la carrera de Bahía, ¿no? ¿Dónde fue? Y acá otra vez, bueno, Romero despierto. ¿Qué pasó ahí? Fueron los dos iguales, como si hubiera estado sucio la pista para ellos dos. Tremendo, ¿eh? Cuando Gruchio se viene y entra a boxe Panchito Braco, me parece que va a ser directamente abandono de la competencia, quien estaba reapareciendo después de mucho tiempo en la categoría. Gana Rama, ojo que lo tiene pegado a Gruchio, Va Gruchio, que lo va a pasar. Le mostró el auto por un lado y por el otro, pero no es fácil de superar. Rama tiene experiencia, son los dos ásperos y vamos a ver cómo termina esta definición de la punta de la carrera. Va, va, va. Va con todo, se tira Gruchio, aguanta Claudio Rama. No le va a ser fácil a Gruchio pasarlo, va a tener que sacar de la Galera una maniobra justita, porque si no hay toque. Tiene mejor auto, Gruchio, pero es difícil el sobrepaso en este lugar, tenés razón con lo de Rama, no va a ser fácil. No se tiene que enloquecer, Gruchio. No se tiene que enloquecer sabiendo que tiene mejor auto. Fíjate, las tres últimas vueltas fue notoriamente más rápido. Uno, tres en una, seis décimas en otra y cuatro décimas en otra. Tiene que esperar el momento cuando aquí vemos lo que pasó. Levanta Polvareda y me parece que Garagiola de la Polvareda levantó y salió con una flecha, pero bueno, fue un milagro que Romero no lo parta al medio. Terrible. Es más peligroso cómo vuelven que cómo salen de la pista. Porque salen, bueno, con trombo, semitrombo, pero cuando vuelven es peor. Bueno, 9.22 para el final. Ahí viene Tito Besone que trata de recuperar pero quedó lejos, Tito. No, no, no ven, atrás de Belli. Sí, sí, lejos de la punta. Va, va, Grucho, ahora lo va a intentar, que en el tendido veloz anda bien el auto de Rama. No lo ha podido superar ahí. Se va a tirar por afuera pero insisto, Rama sabe todo, es un viejo zorro de los zonales, Claudito Rama. Muy buena carrera de Braga en su vuelta a la categoría. Está tercero. Está girando rápido Braga, si bien está algo lejos de la punta, está a 4 segundos 36. Está bien, está bien posicionado y puede acercarse un poco más todavía en la punta. Y puede salir favorecido en la refriega de estos dos, de Rama y de Grucho. Uno por un lado, otro por el otro. Mirá, ahí está el dibujo, a ver si le puede hacer la tijera. Pero en este sector te diría que es casi imposible que lo pase. Bueno, pero fijate de a poquito cómo se va acercando el auto negro, el 53 de Braga. va recortando Federico que está a 4.36 el picotón de la punta con el auto que habitualmente usa Hugo Ballester. Ahí tenemos la imagen desde el aire. Espero el momento, Grucho. Repito, no se tiene que enloquecer y apurar que no le ganen la ansiedad porque por lo que se vio tiene más autos que su rival y debería pasarlo. Pero carreras son carreras y el rival también corre. Juanito Bojanich en boxe le hace enseña directamente que se vaya adentro y es abandono para el piloto de Bahía Blanca al igual que él de retasca Panchito Braco y quedó detenido el auto de Roberi. completó la vuelta a Roberi al igual que Fernando Armendar y los dos que se depitaron en la primera curva del circuito. Ataca Grucho. Se defiende Claudio Rama 7.37 para el final. Ahí van, pegadito, prácticamente no hay diferencia. Ahora aprovecha la succión, va por afuera. No quiere superar a Rama. Aguanta Rama. Va Rama por adentro, va Grucho por afuera. Lo va a ir a buscar el de Lobos mientras Maienza lo supera a Cosenza y está quinto el del auto 55. Sí, cambian las posiciones en los lugares de buenos puntos. Ahí está ese cambio y vienen muy, muy apretados Romero, Fernilín y Beli, Bessone estaban en ese grupo bastante compacto. Javier, te escucho. Muchas gracias, Marce. Estoy con Eduardo Panchito Braco para nosotros que lo conocemos de tanto tiempo. Venías bien. Entiendo que con Bojanich ahí se produce una refriega, terminás perjudicado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy contento de volver a mi viejo amor que fui a la línea de competiciones. Agradezco a la categoría que he dado. Sí, la verdad que veníamos bien, pero es que venía adelante que me hacen un medio trombo acá en la curva 1 y lo tuve que esquivar y me fui afuera. Y después me dejó sin pista en el curvón. Venía por afuera, no sé quién era. Y se tiró para adentro y bueno, estaba yo. Yo calculo que el chico ha creído que me había pasado y la verdad que yo estaba con la trompa en la puerta delantera de él. Así que, pero bueno, son cosas de carrera y nada, disfrutando acá del automovilismo y de los amigos. Claro que sí. Pancho, pensalo en lo que viene. Dale, gracias a todos, saludo a mi familia y agradezco la fiesta de competiciones que me invitó. La palabra de Eduardo Bracco. Ahí estaba Pancho, como siempre, el comandante Pancho Bracco. ¿Cuándo qué pasó ahí? Entre el chileno Cornejo, cuando cambia, cambia, ahora sí, ahora sí tiene la cuerda Grucho, no le afloja Rama, va por afuera, toma envión Rama, se le va a meter Grucho, se le metió por adentro, cambió la punta y a cinco minutos del final, tiene nuevo líder la Fiat Competicione, el chiquitín de Lobos está delante Fabián Grucho. Y sí, tenía más auto, lo venía demostrando, esperó, fue paciente, tuvo la chance y lo pudo finalmente pasar a su rival, ahora la punta es de Grucho, veremos cómo sigue esto Marcelo. Bueno, ahí está la punta de la carrera para Grucho, cuando se va desvistiendo el auto pareciera, ¿no? cuando me quedé pensando lo que decía Panchito, que no le quedó nada, no le quedó trompa, no le quedó guardabarro, opa, y ahí lo acomodaron al chileno. Sí, el 47 de Cornejo, ¿qué venía atrás? ¿venía Garagliona? No, no sé si quiere dicen que se lo llevó puesto, una pena para Víctor, Hugo Cornejo, que está reapareciendo también en la categoría contra Romero, Belli, Besone, avanza desde el fondo, Belli está octavo, o estaba octavo, Romero, bueno, cambió todo, porque lo pasaron a Fernigrini, a ver, no, están detrás de Fernigrini, Fernigrini está séptimo, octavo Belli, ahí está, Romero ahora está delante de Belli, y dónde está Tito Besone, lo que venía ahí en el noveno lugar, bueno, van a pasar por la recta y vamos a acomodar el clasificador con el nuevo líder, Fabián Gruccio, pasa Gruccio, pasa Rama, pasa el tercero, Federico Braga, muy buena carrera, el cuarto lugar es para Hernán Maienza que recién pasa, Cosenza es quinto, sexto, buena carrera de Fernigrini, octavo Romero, noveno Belli, octavo Belli, noveno Besone y décimo está Marcelo Julián, es muy bueno lo de Maienza, porque llegó segundo en el campeonato con 343 puntos, si bien no ha ganado en este año, pero es muy bueno porque está sumando otra vez bien, más allá de que en la primera carrera fue quinto, muy regular a Maienza y eso le da premio, eso le permite estar bien posicionado para entrar en los play-offs que van a definir al campeón en las últimas cuatro fechas. Mirá Cosenza cómo defiende la posición con Fernigrini que ahora la va a perder con Romero, porque va Cristian Romero, va Daniel Belli, un poco más atrás viene Tito Besone con el auto número 7, ahí está Cosenza que aguantó a Fernigrini que hace poquitas carreras que ha debutado en la categoría y ya está allí peleando buenas posiciones. Exactamente, Fernigrini está sexto peleando ahí con Romero y con Cosenza como lo decía Marcelo, el récord de vuelta es de Besone, 42-5-44, acaba de hacer el récord Tito, fijate que viene apuradísimo después de lo que le pasó que casi pierde la carrera, pero así todo, Tito Besone con nueve vueltas marca el récord de vuelta. Sí, señor, la imagen ahí del auto número 19, líder, a tres minutos de conseguir una nueva victoria en el Oscar Cavalén de Córdoba, es buena la carrera de Rama y también la del tercero Braga, ahí está Ramallensa que suma puntos importantes también para el campeonato y ahí está el 222 de Fernigrini que no pudo con Cosenza y se tiene que guardar y aguantar, nada más ni nada menos que a Cristian Romero el ganador de ayer y Daniel Belli ganador también ya en esta temporada cada 20-22 de las 10 competiciones, 2 minutos, 34 para el final, quedarán dos vueltas, gana Grunzio, gana el Milobos, un gran acto muy importante que le permite también prenderse en el certamen. Seguramente una victoria que le permite, bueno, llegó quinto y ya tenía una victoria en esta temporada y como lo decíamos con récord de vuelta Tito Besone en la anterior, ves 42-5, esa fue el récord de vuelta en la 9, vuelve a ser el más rápido con los tres que pelearon la carrera convencional, sería la original porque fue con la grilla de la asambleación, después la había hecho recordamos Daniel Belli. ¿Cómo se estará lamentando Tito, Tito, digo, esa pasada de largo? ¡Uy, Cosenza! Cosenza, trompo, ahí quedó, y esperemos que lo pueda sacar, si no va a entrar el auto de seguridad, si lo va a poder sacar, estaba quinto, esperó que pasen todos y vuelve el avispón de Villa de Boto a la carrera, a ver qué le pasó, ah, le pegó Ferri Grini, lo tiró afuera, Ferri Grini, lo acomodó, lo estacionó y lo mandó al fondo. Ahí tenemos la reiteración de la imagen, el contacto de los autos, se cruza el auto de Cosenza, Ferri Grini seguirá, tendrá seguramente un recargo, esto le permitirá a Romero, Belli y Besone avanzar, avanzar como Besone que, repito, las tres últimas vueltas fue mucho más rápido que sus rivales que están adelante, Romero y Belli. Bueno, veremos, creo que le van a quedar dos vueltas a la carrera, aquí aparece Fabián Crucio, aquí está Rama, ahí viene Paraga que se acercó mucho, Braga, atención con Braga en el final, queda un minuto, pasan por recta, esta es la penúltima vuelta, André. Exactamente, la carrera que tiene Grucho adelante, Rama segundo, Braga tercero, pasa Mayensa en el cuarto lugar, en el quinto Ferri Grini, sexto Romero, séptimo Besone, octavo Belli, claro, Besone sigue avanzando y se tiene un auto muy, muy rápido, por lo menos en esta parte de la carrera, después de lo que fue ese incidente, ese pequeño traspié que tuvo con el desvito. atención que va Braga, va Braga con todo, va el bigotón, sobre Rama, sobre Rama, va con todo, Braga, le tira el auto con la experiencia, pero, vuelvo a insistir, maneja bien Claudio, Rama, sí, pero Braga, filiante 43-3 contra 43-9, está mucho más rápido Braga en este momento que Rama. Sí, señores, se vino, se vino y se vino, y otra vez lo que descontó en esta vuelta, tres vueltas, rapidísimas para Braga. Tres vueltas, muy veloces para el bigotón, que vale, queda todavía una vuelta para intentar el segundo escalón del podio, atrás pelean Ferni y Grini, que están con tarjeta amarilla, Romero, Besone y Belli, Besone adelante de Belli, pasaron por recta principal en la vuelta anterior, van a encarar la última vuelta, van a encarar los 4.045 metros finales, insiste Braga, se defiende, Rama, ahí está Claudio, atrás viene Maienza que se les arrima, está recorriendo ya la penúltima vuelta, pasa por delante del logo de Carburando, y ahí está definiéndose la carrera ante una multitud en el autódromo Carcavalén de Córdoba, aparece el cartel, 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 sí señor, con el número uno, para el uno en esta carrera, que es Fabián Crucio, última vuelta, 4.045 metros finales, es un nuevo triunfo del chiquitín de lobo. Exactamente, una buena victoria, que le permite estar adelante, sumar buenos puntos, ganar su segunda carrera en el año, después de lo que fue una clasificación que lo tuvo muy complicado, por lo menos por la alegrilla de aquella primera carrera, largó 19, Grucho, y después había llegado en el puesto 12, ahora se reivindica con esta victoria, tuvo un auto muy, muy rápido, y vemos Braga cómo va encima de Rama, no se conforma con el tercer lugar, el ex campeón de la categoría. Va Braga por afuera, va Rama por adentro, es muy difícil, ahí casi se rozaron, tiene que levantar Braga porque se va a quedar sin nada, ahí Rama está en el segundo lugar, pero Braga ataca de nuevo, Andrés. Ataca de nuevo, va, fijate cómo va rápido respecto de la vuelta de Rama, 8 décimas, 5 décimas, 3 décimas, pero bueno, tiene Rama todavía adelante. Va con todo Braga, zigzaguea por detrás del auto número 113, va por afuera, a ver si le puede meter el auto, va, 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 al pasto va, bigotón, qué hiciste, se fue al pasto, una pena, y yo creo que él debería calmarse ya y asegurar por lo menos el tercer escalón del podio, pero le tiene que quedar la tranquilidad que por lo menos lo ha intentado, cuando viene Grucho, lo dijo Perco cuando empezaba la carrera, Grucho los va a pasar y les va a ganar y se está cumpliendo esta predicción porque va a ganar el de Lobos. Sí, venía más rápido, está haciendo una vuelta continuamente, vuelta más rápida y acá lo está confirmando y concretando con su segundo triunfo en el año. Aquí está, va a ganar Fabián Grucho, se prende en el campeonato, aquí está el de Lobos, va a ganar Grucho, ganó, ganó Fabián Grucho esta segunda final del fin de semana de la Fiat Competicione, la monobarca por excelencia del autobovenismo argentino, segundo, buena carrera de Claudio Rama y la tercera posición va al podio, finalmente, Federico Braga. Había ganado Grucho en la carrera de domingo en Neuquén y acá aparece con esta victoria en Altagracia, la segunda del año para él, se acomoda muy bien en el campeonato, va a estar entre los cuatro mejores de la temporada, bueno, hizo todo bien, esperó, fue paciente, Grucho tiene un estilo agrerido, va al frente como loco, tenía un auto que le permitía hacer maniobra de sobrepaso, pero esperó, esperó, se calmó en el momento que vio conveniente lo pudo superar a Rama y se quedó con esta victoria después de 22 minutos y 34 segundos de competencia, quedó segundo Claudio Rama, tercero quedó Braga, cuarto Mayenza, quinto Fernigrini, sexto Tito Besone que largó 18, séptimo quedó Romero que largó 19, octavo quedó Beili que largó 17 y noveno Julián y décimo Cosenza en los puestos más importantes completaron, Rivato, Pereira, Roveri, Cornejo, Garagiola, Armendariz, Bojanich, Braco y Tasca más retrasado en un campeonato que lo tiene a Cristian Romero y a Hernán Mayenza con Beili los tres en los mejores puestos. Así ha pasado esta carrera de la FIA Competiciones, los protagonistas van rumbo al sector del podio y va terminando con esta carrera esta extensa jornada de automovilismo en el autódromo Oscar Caballero, un clásico, no solamente para el TC2000 sino también para muchas categorías del automovilismo argentino. Vuelta de honor para Gruccio, uno de los candidatos sin duda en este torneo 2022 para pelear por la corona, Andrés. Sí, va a estar entre los candidatos, me parece que los candidatos más firmes son Romero, Belli y Besone en ese orden, pero bueno, Mayenza está muy bien posicionado, muy regular, no ha ganado en la temporada, pero está bueno y para Gruccio lo que decíamos, bueno, dos triunfos y la posibilidad también de estar en ese grupo de pocos pilotos que por ahora han ganado y que se están llevando la mayor cantidad de unidades en esta primera parte de temporada. Recordamos que son las últimas cuatro fechas con playoff. Bueno, allí están arribando los pilotos, ya hay el saludo de Sebastián Zelpa, uno de los titulares de la categoría con Federico Braga, llega el ganador Gruccio, también es saludado y Claudio Rama que hizo una muy buena carrera, Andrés, que se lleva un merecido segundo lugar. Exactamente. Cuando no se puede ganar, no está mal salir segundo. No, para nada. Llegaron 16 autos en las 13 vueltas del ganador, fíjate que no hubo tantas bajas y eso que tuvimos maniobras bastante complicadas. Desertaron Bojanich, Braco y Tasca, los únicos tres que quedaron fuera del clasificador, los demás todos con las 13 vueltas en esta carrera que duró más de 22 minutos. Bueno, ahí estamos ya en el final, esperamos por los protagonistas que vayan a la zona del podio. Ahí llega Garagiola, llega el auto de Armendari, los dos que tuvieron complicado, que hicieron trompo en la primera curva del circuito. No pasó, no pasó mayores, no hubo despiste, suba algunas situaciones complicadas, pero por suerte no pasó mayores. Uno a veces piensa, bueno, cómo van a terminar estas maniobras, cómo van a terminar estas incidencias y por suerte no fueron difíciles. Yo creo que de todo el fin de semana o de, sí, sí, de todo el fin de semana estoy casi seguro, después, porque iremos a coincidir o no, me parece que el susto más grande nos pegamos con la fórmula plus. Pero después con la categoría, con esta categoría realmente hubo susto porque más que por el despiste por cómo volvían, ¿no? Porque se iban de una manera, pero cuando volvían ahí se te, a ver corazón, era bastante peligroso. Bueno, Javier, ¿estás en el podio? Sí, 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 ya llegaron los protagonistas, se abraza Fede Braga con Fabián Gruchio, Fede, linda, linda carrera, ustedes avanzaron, se notó, corriste dos últimas vueltas, a todo nada por ese segundo lugar. ¿Qué tal? Buenos días a todos, primero, bueno, sí, la verdad que fue una carrera, arrancamos muy atrás, hacía mucho que no me subía al auto tampoco, la carrera de ayer recién, y bueno, se dio la oportunidad de poder mejorar un poquito y estuvimos muy bien, muy contentos, aparte, estaba disfrutando el auto. Claro que sí, buen resultado. Sí, felicitaciones a Fabi, a Claudio, que estuvieron muy bien toda la carrera, me faltaron un par de vueltas. Gracias, la palabra de Fede Braga, está Claudio Rama por aquí, Claudio, aguantaste hasta donde se pudo, se vino Gruchio, te supera bien, me parece que mostró tener un poquito más de auto, Fabián, que vos en la parte final de la carrera. Sí, seguramente, buenos días a todos, la verdad que mi auto iba muy bien, pero tenía un problema en la curva 1, en el tránsito, el auto se movía mucho y salía lento a la recta, digamos que va para la curva 2, y la realidad que para seguirlo aguantando tenía que arriesgar a por ahí irme afuera y preferí, bueno, asegurar que hace rato que no sumamos, así que muy contento, gracias a la categoría, lo felicito también a Braga, a Gruchio, hicieron una carrera extraordinaria, así que bueno, muy contento. maniobras defensivas sobre el final, se venía con todo Fede. Sí, Fede Braga se venía con todo, yo ya no tenía más, pero bueno, mi auto iba muy bien en la parte lenta, entonces aproveché para aguantarlo ahí y tratar de aguantar ya que faltaba muy poquito. Bien, gracias Claudio. Gracias a ustedes, saludos a todos. La palabra de Claudio Rama, está Fabián Gruchio, Fabián, si no me equivoco, octavo habías largado, notable recuperación, te costó dos vueltas superar a Claudio Rama. Sí, me costó dos vueltas, cubrió bien todos los huecos y bueno, cuando lo pude pasar era más rápido. Bien, qué linda carrera. La hermosa, hermosa, me imaginé que podía avanzar pero no pensaba en ganar, se dio parecido a lo de Neuquén que es la Ría Sexto y avancé de un puesto y gané la carrera también, así que se puede. ¿Cuál es la clave por ahí, Fabián, no castigar tanto el auto? La clave tal cual, sí, cuidar el auto, sabés que tenemos un buen auto que ayer no lo tuvimos, hoy para mí era el auto y bueno, y acá es un circuito que me cae bien, yo gané, ya está en la tercera carrera que gano, así que bueno, se dio todo mi favor. Bien, felicitaciones. Bueno, gracias, saludos a la gente de Lobos. Ahí está la palabra del ganador, Fabián Gruchio que se ha quedado con la final aquí en el autódromo Oscar Cavaleno. Exactamente, Javier, tercera victoria aquí en Altagracia, segunda victoria en la temporada para Gruchio que se inscribe como uno de los máximos ganadores de esta categoría monomarca en este autódromo de la provincia de Córdoba. También ha ganado 2B, él y ganó dos veces el año pasado. ahí está el festejo de Alejandra que le entrega el trofeo a Braga, ahí va Concho Elizabeth con Rama y seguramente Sebastián Celpa se lo va a entregar a Gruchio. Lindo espectáculo, una buena carrera, interesante, entretenida como fue la primera también de esta categoría y con esta alternativa de la grilla invertida que le agregó el suspenso, le agregó algunas maniobras también a las que habitualmente ocurren en cada competencia pero no le sirvió mucho para Romero, Besson y Belli que eran los que habían dominado la primera competencia porque Besson llegó sexto, Romero llegó séptimo y Belli llegó en el puesto ocho. En el puesto ocho.